Ahora vamos a hablar del baile en eje, que también es cerrado, pero el brazo va sobre el hombro, y yo mantengo mi eje, no en inclinación, sino lo más lineal posible. Y no levantándolo, pero lo más lineal posible. Entonces, como es cerrado, hay un lugar de contacto, o no, puede haber una pequeña luz. Porque es cerrado, hay un punto de contacto, o quizás no, quizás hay un pequeño espacio ahí. Sí, entonces bailamos acá. Lo importante es no dejar la cabeza pegada. Porque uno ya quiebra la línea. La mujer tiene que mantener su línea. Tiene que estar como en eje. Hasta la cabeza. Sí, bailamos acá. Es posible que haya un poco más de energía en esta mano. Pero no fuerza. Tampoco... Porque en este tipo de baile es posible... Otro tipo de pasos. Entonces necesitamos este apoyo. Para los giros o para... Diferentes pasos. Sí. Vamos a mostrar... Cuál sería la postura... Las posibles posturas que aparecen. En el salón, uno puede bailar con señores que bailan muy bien. Entonces uno siente que está todo bien y que su cuerpo puede estar relajado. Eso sería lo ideal. Para lo ideal colocamos el cuerpo naturalmente ideal proyectado. Yo quisiera que se vea todo el cuerpo completo porque cambia la postura, la línea. Y ahora estoy pidiendo la cámara para abrirlo para que podamos ver las diferentes formas. En la postura ideal... Estoy en línea recta y cerrada. Estoy en línea recta y cerrada. Estoy en línea recta y cerrada con mi partner. Esto sería como ideal. Tengo... Relajada mi cintura. Mi brazo está relajado. Mi brazo está cerrado. Mi brazo está cerrado. Mi línea está mantenida. Mi línea está mantenida. Tengo contacto con él. Tengo contacto con él. En el torso y puedo apoyar mi cabeza en su cara. Entonces tengo contacto en mi torso y puedo tocar su cara con mi cabeza. Esto sería lo ideal. Esto sería una situación ideal. Podemos encontrarnos con alguien que baila no hace tanto tiempo, que tiene más o menos claro. Entonces, tenemos que... Cualquier es. Una es, lo que hicimos recién es de frente. Entonces, lo que hicimos recién es de frente. La primera que hicimos fue frente a frente. Esto es lo que acabamos de hacer recién. Esto es frente. Esto es lo que hicimos, frente a frente. Puede haber un señor que no hace tanto, o que tiene otro estilo, no es que... Y su punto de contacto no es el centro, sino es... Porque él abre un poco más este brazo. Entonces, su colocación es esta. Su dirección de centro es hacia un lateral. No es hacia mi centro. Puede que pase esto. Entonces, solamente hay que saber que la cadera va a trabajar más, porque hay un lado más abierto. Y otro más cerrado. Entonces, en el abrazo, nosotros estamos colocados acá como fuera de su cuerpo. Hay que tratar de no quedarse enganchada con la cabeza. Sino mantener la línea. Y saber que hay una manera de... Hay una zona para que cede más, que es el lado izquierdo, lateral izquierdo. Y así, es realmente tu lado izquierdo que va a trabajar más. Y así, es realmente tu lado izquierdo que va a trabajar más. Y así, es realmente tu lado izquierdo que va a trabajar más. Y así, entonces... ...y si te loote � Mister. Y así, es muy poco increaseas... ...y si te loote dificulta bien fecule.